Hola, buenos días a todos. Me da gusto saludarlos de nuevo en este webinar que tenemos Hablemos del producto. El día de hoy la ingeniera Yadira nos va a hablar sobre el tema de grifería, incluyendo los temas de mezcladoras y monomandos para lavabo y fregadero, válvulas monomando y mezcladoras para regadera, también como los accesorios para baño. Pues como algunos ya sabemos, las indicaciones de los botones que tenemos en la parte inferior, que son el del chat, el de levantar la mano y el de preguntas y respuestas, vamos a omitirlo, no los vamos a utilizar. Hasta la hora del break tendremos dos breaks de 3 a 5 minutos en el cual en ese tiempo vamos a hacer las preguntas y vamos a estar conectados pero en receso y regresando de ahí Yadira nos va a ayudar con las dudas que tengamos. Entonces, pues una vez más les agradecemos que estén aquí y qué bueno que nos están acompañando. Los dejo con Yadira para iniciar con este webinar. Hablemos de producto de grifería. Adelante, Yadira. Hola, pues buenos días. Bienvenidos al webinar de grifería Coflex Home. En este webinar vamos a hablar un poco de lo que son los productos. También vamos a hablar de los nuevos productos, las ventajas que se tienen y espero que les sea de utilidad. Primero vamos a presentar la línea de grifería. En la línea de grifería fue pensada para cubrir las necesidades de los clientes pero considerando la calidad y garantía que tiene el respaldo de la marca Coflex. Por lo tanto, tenemos cuatro diferentes categorías. En la primera es las categorías de lavabo y mezcladero que tiene mezcladoras monomando y mezcladoras normales. En lavabo tenemos mezcladoras y monomando. Tenemos cuatro modelos que son mezcladoras. ¿Por qué mezcladoras? Porque son duomando y tienen dos manerales. Y también tenemos lo que son dos monomandos para lavabo que son estos que tenemos aquí, el GL-M400 y el GL-M300. Después tenemos lo que viene siendo las mezcladoras para fregadero, que son tres modelos, que son los que pueden ver de este lado. Y tenemos un solo modelo para monomando de fregadero, que es el que tenemos aquí. También contamos con una línea de válvulas mezcladoras y monomandos para regadera. Lo que viene siendo la G-D210, que son estas que tenemos aquí. Y cada una de ellas puede tener tres manerales diferentes, que vienen en juego de dos piezas, que es el maneral GR-D211, 2-12 y 2-13, que son los que pueden ver acá. Y dentro de la línea de regaderas también tenemos lo que es la monomando, que viene incluida con su válvula y un chapetón junto con su maneral. Y la GR-210, 2-D300, que viene siendo la válvula también, junto con sus chapetones y sus manerales. Entonces esto es lo que compone toda la línea y tenemos una pequeña línea de accesorios que pueden venderse en tamaño individual o se pueden vender en tamaño completo. ¿Tenemos alguna ventaja al comprar alguna mezcladora Coflex? ¿Puedes comentarnos alguna? Digo, yo como ama de casa quiero una mezcladora y quiero cambiarla. ¿Qué ventajas tengo? Bueno, en Coflex, al momento de que creamos el producto, pensamos en todos los beneficios que podríamos tener. Entonces tenemos una gran cantidad de ventajas. Podemos comenzar desde que abres tú una caja de la mezcladora, puedes encontrar los beneficios de las mezcladoras Coflex. ¿Por qué? Porque el producto ya viene totalmente armado. Entonces tú abres la experiencia de la caja Coflex y es que lo abres y el producto viene con un instructivo y viene totalmente armado. Lo único que tú tienes que hacer para instalar tu producto es quitar las contratuercas que están en esta parte de aquí, lo sacas y lo pones directamente en tu lavabo o fregadero, dependiendo de qué es lo que quieras cambiar. No tienes que armar nada. ¿Esto en qué te ayuda o en qué te beneficia? En que no podrías tener fugas por un mal ensamble. Nuestros productos son 100% probados, entonces ya vienen listos para que tú los agarres y los uses. Se tiene una fácil instalación también. Muy bien, voy a ir a comprar mi mezcladora para cambiarla. Bueno, ahora hablemos de los materiales. ¿De qué materiales están hechas? ¿Varían? ¿Son todas del mismo material? Esta es una pregunta un poco más complicada, Sandy, porque cada mezcladora está compuesta por diferentes materiales. ¿Qué queremos decir con eso? Vamos a ver un ejemplo. Ustedes pueden ver una mezcladora y cada una de estas mezcladoras tiene diferentes materiales. El garfio o nariz que ven aquí es de un material diferente al casquillo del aireador que está acá e inclusive el aireador que viene adentro. Los manerales también pueden ser de materiales diferentes. El chapetón e incluso el cuerpo que viene en el interior también es diferente. Por lo tanto, pueden ser materiales plásticos como ABS, polipropileno o también pueden ser materiales metálicos como viene siendo el acero inoxidable, el zamac o el latón. Entonces, todos estos materiales al final hacen un conjunto de piezas que forman una mezcladora. Entonces, es difícil contestar de qué material es porque tendríamos que hablar específicamente de qué pieza estamos hablando. Ahora, cada uno de esos materiales que fue desarrollado para una pieza fue pensado en qué desempeño va a tener este dentro de la mezcladora. Es decir, los manerales van a tener que estar abriendo y cerrando, los cartuchos tienen un cierto desgaste. El garfio, pues nada más que sirve para pasar el agua y el chapetón es simple vista. Pero dentro de los materiales tenemos algo que es diferenciador o una ventaja competitiva en la grifería Coflex, que es el cuerpo híbrido. ¿Qué es un cuerpo híbrido? Un cuerpo híbrido está compuesto por dos materiales. Uno de esos materiales es el latón y el otro material es la resina de alta ingeniería. Esta es la parte interna de una mezcladora. Si yo volteo esto, es lo que ustedes pueden ver aquí. Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? El latón está en contacto con las contratuercas. Entonces, está en contacto, en constante fricción para abrir y apretar y por lo tanto tiene un cierto desgaste. Pero si yo veo la resina de alta ingeniería, esa resina está en contacto con el agua. Entonces, como está en contacto con el agua, lo que hace es que al ser un material que no desprende ningún químico ni ningún metal, pues te lo hace más amigable para el consumo humano. Entonces, ¿podemos decir, Yadira, que tenemos un producto totalmente o 100% libre de plomo al comprar nuestra mezcladora? Es correcto. Las mezcladoras COFLEX son 100% libre de plomo. Eso quiere decir que no tienen este metal o que por donde pasa el agua que al final tú vas a consumir, no tiene ninguna partícula que se desprenda de plomo. ¿Sí? Porque incluso hay ciertas partes de la mezcladora que realmente sí son hechas de latón. El latón al final tiene un porcentaje de plomo, pero esto se reduce al mínimo para que sea amigable con nuestro cuerpo. Entonces, si tú tienes un garfio, que es lo que normalmente está hecho de latón, este garfio en las mezcladoras COFLEX es 100% libre de plomo porque está por debajo del punto 25% de este material. Entonces, no hay problema de que se desprenda y que por lo tanto tú lo ingestes. Entonces, es amigable con nuestro cuerpo. ¿Sí? Otra de las formas, otra forma de que es amigable las mezcladoras COFLEX es por medio de los manerales. Los manerales son amigables con las personas que tienen capacidades diferentes. ¿Por qué? Porque yo no tengo que agarrar mi mano completa. Porque yo no tengo que agarrar mi mano completa para poder hacer la apertura de los manerales. ¿Cómo? Por ejemplo, tenemos otra mezcladora que esta es la GR-D200. Y esta tú tienes que abrirla y cerrarla, pero tienes que usar toda tu mano para poderla abrir y cerrar. ¿Sí? En cambio, los manerales que son compatibles para personas con capacidades diferentes, tú no tienes que hacer esto. Tú solo puedes agarrar tu muñeca, abres y cierras. Incluso con el codo, a lo mejor puedes, no depende cómo esté. ¿Es correcto? No utilizas toda la... Sí, no tienes que utilizar. Entonces, eso lo hace amigable. Tienen un giro suave y fácil y, por lo tanto, también lo hace más compatible. Otra de las ventajas es que no por ser suave y fácil es que sean débiles. Si tú agarras un maneral en su estructura, tú lo puedes ver que es pesado, que está bien fabricado, pero no por eso quiere decir que sea... Que se vaya a desarmar, que se vaya a vencer. Sí, o que sea delicado en cierta manera. Y ahorita que estamos teniendo ciertos cuidados, entonces... Lo menos que quieres es que tu mano toque el maneral. Sí, está especial. Esas son mezcladoras para, como personas con discapacidades, los manerales. Sí. La forma en la que funciona un maneral es por medio de cartuchos. Entonces, es muy fácil para ti acceder a un cartucho. El cartucho lo que haces es, quitas el chuponcito o el taponcito que viene dentro del maneral, con una llave Allen, accedes a él, por medio, y después lo quitas. Entonces, tú accedes a los cartuchos de las mezcladoras. ¿Hay repuestos de los cartuchos? Sí, sí se tienen repuestos. Pero, por ejemplo, para saber tú qué repuesto necesitas, necesitas primero conocer los cartuchos que tú tienes, la marca del producto que tú tienes. Entonces, sí tenemos todos los repuestos de los cartuchos. Y, este... Tienen, o sea, tienes que saber la marca de la mezcladora y a lo mejor llevar el repuesto con el distribuidor para que te dé tal cual el cartucho que vas a cambiar. Sí, una forma más fácil de hacerlo es por medio del instructivo. El instructivo de las mezcladoras... En el instructivo de las mezcladoras viene... Viene el número... Exacto. Entonces, tú puedes agarrar tu instructivo y, por ejemplo, aquí te indica que es la GM-R020. Entonces, tú puedes agarrar el instructivo y aquí te indica exactamente qué cartucho es el que necesitas cambiar. Ahora, si a veces, por X o Y, no guardamos el instructivo cuando instalamos la mezcladora, ¿hay otra manera para quitarlo y llevarlo con el ferretero o a la tienda donde lo vamos a comprar? Sí. Todas las mezcladoras, por regulación mexicana, deben de venir con el logo de la empresa, del fabricante. Entonces, eso facilita mucho el conocer el producto, ¿sí? Entonces, tú puedes acceder al cartucho, como ya lo mencionamos, le quitas la contratuerca que viene aquí y accedes al cartucho. Entonces, tú con esto, este se lo llevas al de la ferretería, al ferretero, y le dices, ¿sabes qué? Yo tengo una mezcladora COFLEX y este es el cartucho que yo estoy usando. ¿Qué es lo que va a tener el ferretero? El ferretero va a tener los diferentes cartuchos, entonces, te puede... ¿Hay diferentes modelos de cartuchos? Sí, depende mucho la mezcladora. Entonces, tú tienes los cartuchos y también depende mucho cuál es el que quieras cambiar, si es agua caliente o es agua fría. Si es agua caliente, tú lo puedes reconocer porque está rojo, y si es agua fría, también lo puedes reconocer porque es azul. Entonces, tú llevas tu cartucho que necesitas el repuesto y le dices al de la ferretería que necesitas el cambio, que tu mezcladora es COFLEX, si es que no tienes el instructivo, y ya te lo van a dar. En el... Todos los cartuchos vienen a las mezcladoras a las que se puede cambiar, ¿sí? Con las que es compatible. Exactamente. Entonces, todos nuestros cartuchos vienen con cuáles son compatibles. Entonces, hay una forma bien sencilla, o nosotros hemos hecho un mecanismo muy sencillo para que puedas hacer un fácil cambio. Ahora, ¿cómo saber qué tipo de cartucho es? En el mercado hay diferentes tipos de cartucho. Hay cartuchos de multivuelta o también hay cartuchos de cuarto de vuelta. Nosotros manejamos el cuarto de vuelta, pero el multivuelta es aquel que tú tienes la mezcladora y que tienes que girar varias veces para poder abrir o cerrar el flujo. O como de rosca. Exacto. ¿Cómo funciona? Tiene un empaque en la parte inferior, que es el que tú estás aplastando. Entonces, entre más lo vas aplastando, más va cerrando el flujo. ¿De esos cuál es el que tenemos? De esos nosotros no los manejamos. ¿Por qué? Porque cuando tú no lo aplaces, cuando tú lo aplaces demasiado, puedes llegar a romper el empaque, porque no tienes un tope. Entonces, eso puede ser, puedes dañar tu cartucho. Yo sé que es que sea goteo. Exactamente. Entonces, poco a poco vas a tener fugas por goteo. Entonces, nosotros seleccionamos los productos que son cuarto de vuelta o los cartuchos cuarto de vuelta. ¿Qué ventaja tienen? Que tienen topes. Entonces, tú no puedes abrir más ni cerrar más, porque tú tienes hasta un tope de hasta dónde puede girar el cartucho. No forzas el cierre de la... Exacto. Y tenemos dos tipos. Dentro del cuarto de vuelta, nosotros los dividimos en dos tipos. Tenemos cartuchos de presión y cartucho cerámico. El cartucho de presión es aquel que se maneja mediante empaques. ¿Qué es lo que hace? Tienes un resorte y un empaque. Entonces, cuando tú abres, empiezas a liberar el empaque y ya viene y empieza a correr el flujo y cierras y lo cumplas. Y el cartucho este es muy útil cuando tienes un flujo de agua que trae arenillas o como le menciono, que el agua está dura. Entonces, eso ayuda a que no se dañen tan fácil. El otro tipo de cartuchos es aquel que es cartucho cerámico. Estos cartuchos cerámicos lo que hacen son dos laminillas de cerámica que giran y abren y cierran y con ese abrir y cerrar van haciendo pasar el flujo. Entonces, esto es diferente. Cuando tienes el cartucho de presión, tú solo tienes que cambiar lo que es el empaque y el resortito, que son los que se van desgastando con el tiempo. Cuando tú tienes un cartucho cerámico, el cartucho cerámico se cambia completo, todo el cartucho, porque las laminillas de cerámica vienen en el interior. Entonces, ¿cuándo hay que cambiar un cartucho? Depende mucho el tipo de cartucho que tienes y también depende mucho la vida útil. ¿Por qué la vida útil? Las normas mexicanas o las regulaciones mexicanas te piden o le piden a los fabricantes que los cartuchos al menos duren 50 mil ciclos, que es un ciclo cuando abres y cierras, es un ciclo. Entonces, si tú tienes un hijo que le gusta estar jugando con la mezcladora y que está así todo el día, pues obviamente te va a durar menos. Lo va a vencer. Exacto. Tiene mucho que ver con cuántas personas viven en una casa, qué tanto la usan para saber cuánto les va a durar. Las mezcladoras COFLEX tienen un cartucho que dura 10 veces más que lo que te pide la regulación. Eso quiere decir que tiene 500 mil ciclos. Entonces, es un cartucho que está probado, que se hacen pruebas de los 500 mil ciclos y eso ayuda a tener una mejor calidad del producto. Ok. ¿Y manejamos alguna garantía, Yedira, con los cartuchos? Con los cartuchos no se manejan garantías porque es un consumible. ¿Qué es un consumible? Algo que tiene una vida útil ya definida. Entonces, como te digo, estos tienen 500 mil ciclos. Entonces, después de esos 500 mil ciclos sí te podría durar más, pero a lo mejor te podría empezar a fugar, no sé, a los pocos más, ¿no? Entonces, no es algo que tenga garantía porque es como, puede ser garantía de efecto de fabricación, ¿no? Que lo instalaste y luego, luego te falló, pero no por, por el uso, porque por el uso, pues, tiene una vida útil. ¿Y qué pasa? No sé, digo, me ha tocado en ocasiones, cuando sale muy poquita agua, tiene que ver el cartucho, hay que cambiarlo, ¿cuándo debo de cambiar o qué revisión debo de hacer? Yo en mi mezcladora, si el flujo es muy bajo, si es muy poquita el agua que sale. Ahí es diferente. Un cartucho lo tienes que cambiar cuando tienes una fuga. Una fuga puede estar desde el maneral o puede estar por goteo, como te mencionaba. Entonces, si tienes esas, es cambiar el cartucho. Cuando tú tienes poca, poco flujo de agua, es totalmente diferente. ¿Por qué? Ahí tiene mucho que ver la presión del agua con la que llega a tu casa, ¿sí? Entonces, es algo muy diferente, pero a lo mejor es sencillo de solucionar. Las mezcladoras COFLEX tienen un aireador que es completo, es una sola pieza, que no se puede estar quitando y despegando. Entonces, lo recomendamos. Claro, lo trae integrado, lo trae. Viene, para acceder a él, solo tienes que girar el casquillo y accedes al cartucho, al aireador. Entonces, lo puedes quitar. Como pueden ver, es una pieza completa, ¿sí? Igual, para ponerlo, lo pones así. Pero, cuando empiezas a tener poco flujo de agua, es por la presión con la que está llegando. Las mezcladoras COFLEX tienen un aireador con un restrictor. ¿Por qué? Porque estamos pensando en el ahorrar agua, ¿sí? Entonces, como quieres ahorrar agua, cuando alguien tiene presión baja, ese es un problema, porque obviamente se va a reducir mucho. Pero, si tú eres alguien que tiene en su casa un flujo muy alto de agua, en lugar de gastar 8 litros por minuto, cada vez que te laven las manos, puedes gastar 16 o 20. Entonces, es algo que, al final, es malo para el ambiente, ¿no? Estar tirando tanta agua. Entonces, tienes un restrictor de flujo. Y ese restrictor de flujo no se puede modificar. Pero, ¿qué sí puedes hacer? Dentro del catálogo COFLEX, existen algunos aireadores que se llaman de flujo lleno, ¿sí? Que estos aireadores te sirven cuando tienes baja presión. ¿Por qué? Lo único que tienes que hacer es cambiarlo por uno de ellos, como puede ser el AI-201. Lo cambias, queda bien en el casquete del... ¿Viene más abierto? ¿Qué diferencia tiene al otro aireador? El otro aireador tiene... es como... los aireadores tienen aire y agua, entonces hace que no te salpiques tanto. Este hace exactamente lo mismo, tiene aire y agua, pero no tiene el restrictor de flujo, que es un restrictor de flujo que te obliga a no gastar más agua de la necesaria, ¿sí? Entonces, este restrictor es hasta 6 litros por minuto, ¿sí? Entonces, estos que son de flujo lleno pueden tener hasta 14 litros por minuto. Se está dando casi el doble de lo que te daría la pura mezcladora COFLEX. Entonces, es recomendable hacer eso para tener un flujo más lleno cuando tienes un problema de que, no sé, el tinaco lo tienes a un metro, que son los casos en los que más podrías tener problemas con el agua. ¿Y les afecta también el tipo de agua? Ya ves que hay lugares, dependiendo de la zona, hay agua muy turbia. Entonces, a lo mejor ahí ayuda ese tipo de aireador. Y cuando quieres hacer una limpieza del aireador, es exactamente lo mismo, lo único que haces es lo quitas. Se recomienda hacerlo, ¿por qué? Porque luego va quedando arenillas de sarro. Entonces, lo que haces es lo quitas, el casquillo, si es que tuviera un poco de sarro, lo puedes poner en agua con vinagre y ya se limpia. ¿Cuánto tiempo de vida le das o cuándo es recomendable cambiarlo o darle mantenimiento al aireador? Depende mucho de la dureza y de las ardenillas que tenga tu casa, pero a lo mejor una vez al año que hagas o cada seis meses, dependiendo de tu casa, hay zonas en las que existe más arro y por lo tanto se daña más. Entonces, de ahí ya va dependiendo de la zona y del lugar en el que estés. Ok. Perfecto. Hoy aprendí algo nuevo. Y luego, pues, por ejemplo, también tienes que saber cómo cuidar tu mezcladora. Por ejemplo, ¿tú cómo lo haces, Ana? No sé, pero te voy a contar que una vez eché a perder una por estar limpiando con ácido. Me di cuenta que se manchó de blanco, entonces no sé. Ahí sí quisiera que me explicaras cómo puedo limpiarla, porque yo a veces las veo y las veo en los lugares brillosos, totalmente limpias. Entonces, a mí me pasó y se manchó, se puso opaca, se hizo fea, porque no sabía limpiarla correctamente. Bueno, la forma más sencilla, no necesitas comprar ningún químico ni nada. Solo tienes que agarrar un paño húmedo, un trapito que tú tengas. ¿Cuál sea? O sea, que obviamente que sea de algodón o que sea de un material, no vayas a agarrar una jerga que te la vaya a rayar completamente. Lo único que haces es la agarras, lo mojas un poco, lo limpias y te vuelve a quedar el brillo como el día en que la compraste. Y le pones nada. Nada, o sea, nada más es un paño con agua. Esto debe haberse habido antes, porque... Y te vuelve a quedar con el mismo brillo. ¿Qué pasa cuando lo limpias con diferentes materiales? Te empiezan a crear rayitas en las mezcladoras y eso poco a poco le vas quitando el cromado. Al quitarle el cromado vas dejando que el ambiente o la salinidad o todo lo demás vaya penetrando dentro de la mezcladora. Entonces, con eso, pues obviamente se te va a empezar a dañar, se te va a corroer, se va a hacer feo, se va a hacer feo. Nada más necesitas un paño húmedo y limpiarlo. Y dejarla en seco, no que se quede así. Sí, con el paño húmedo, pues la parte húmeda lo que haces es la limpias y luego con la parte un poco seca del pañito, que no es de húmedo, le quitas el exceso de agua que puedas tener y ya te vuelve a quedar como el día en que la compraste. Ahorita traigo un pañito para ver cómo la limpiamos, porque sí, debí de haber aprendido. Pero es fácil, o sea, es fácil limpiarla y que quede totalmente brillosa sin meterle ningún químico ni nada, o sea, normal. Bueno, muy bien, Yadira. Pues bueno, seguimos en un ratito, vamos a hacer un break, más adelante vamos a seguir con más preguntas de Yadira. Y bueno, para que también se queden un poco, tenemos nuevos modelos. Ya tenemos nuevos modelos. En el siguiente break, después del break los vamos a presentar, para que también conozcan la nueva línea de grifería y vean los seis modelos que vienen a continuación. ¿Son qué? ¿Para lavabo, para fregadero? Viene de todo, o sea, viene lavabo, viene fregadero, viene para cuatro pulgadas, ocho pulgadas y vienen las pull down. Entonces, ahorita los presentamos y ustedes los dan. Muy bien. Recuerden que tienen que hacer preguntas durante este espacio, vamos a seguir conectados todos, nada más vamos a estar en receso. Las preguntas o dudas que tengan en el chat, ahorita vamos a aprovechar este tiempo. Y regresando al break, Yadira nos va a apoyar con todas las dudas y les vamos a dar los comentarios. Muy bien, pues seguimos. Gracias por seguir aquí con nosotros. Vamos a responder algunas de sus preguntas que hicimos en el transcurso del break. La ingeniera Yadira nos va a ayudar. Manuel Velasco nos pregunta, ¿venderemos el cartucho para llaves de empotrar de fregadero? Sí, ya están solicitados. Deberían de llegar en el siguiente embarque y que yo creo que esté aquí para finales de mayo. O sea, a finales de mayo llegan, se les hacen las pruebas de calidad y ustedes obviamente se van a enterar con medio de un comunicado. Pero ya vienen, ya están en el contenedor, digamos. Ah, ya está la respuesta. Tenemos otra pregunta también de Héctor Torres. ¿Por qué cambió de color la resina de alta ingeniería? ¿Los clientes lo están percibiendo que bajó la calidad? ¿Es el mismo polímero que el anterior? Nos pregunta Héctor Torres. Sí, bueno, no es el mismo polímero que el anterior. Es una variante porque por temas de regulaciones pidieron cambiar la resina. Ahora la resina es negra. Y, bueno, también ayuda a que la gente o que el cliente no piense que era, antes decían que era PVC cuando no era PVC. Entonces, también esa resina negra, ahora lo van a empezar a ver en todos los materiales. Pero es, no es que bajaran la calidad, al contrario, eso aumentó el precio del producto. O sea, es una calidad mejor. Muy bien, gracias. Ya vi. Emilio Cueto nos pregunta, ¿los cartuchos son iguales para los distintos modelos de mezcladoras cofres? Creo que fue algo de lo que comentamos hace ratito. Sí, no. Tenemos cinco diferentes porque cada uno, cada mezcladora, tiene su propio engrane. Es decir, tiene su cavidad para albergarlo. Entonces, igual los nuevos modelos que vienen van a venir con sus nuevos cartuchos porque no podemos ser compatibles con todo. Muy bien. En este modelo nos pregunta, ¿cuándo una va de casa, le echa ácido de mezcladora, se mancha? Obvio, pero me hicieron la pregunta, ¿que si se quitan esas manchas o qué causa el ácido? No, no se quitan. Me consta. La verdad, sería bien difícil. ¿Por qué? Porque al final, tú tienes un material que es el crono y lo que estás haciendo lo estás afectando, lo estás dañando. Entonces, ya es difícil porque hubo una reacción ahí entre los materiales. Es como que se corró el cromo ya. Ya se lo quitaste. Sí, me confirmo. Nos preguntan también, ¿en qué rango del mercado estamos, económico o de lujo? Estamos en el, ninguno de los dos. El económico son, normalmente son mezcladoras, el lavabo que están abajo de los 400 pesos, el fregadero que están abajo de los 600 pesos más o menos, que yo creo que ahorita con todos los cambios que hay, pues sería abajo de los 500 y abajo de los 700. Entonces, nosotros no entramos dentro de ese rango. Entramos dentro del rango medio o dentro, si tú ves un pastel y lo divides en tres, entonces es el rango económico, el segmento medio y el segmento de lujo o segmento alto. Entonces, nosotros estamos en el segmento medio, ¿sí? O sea, no estamos en el de lujo, a lo mejor con las nuevas mezcladoras estaremos un poquito rascándole a las altas, así como que, pero todavía no estamos en el rango. Exacto. Estamos en el promedio. Muy bien. José Álvarez nos pregunta, ¿la garantía del producto específicamente en los cartuchos aplicaría a tres meses de la compra en caso de fuga? Mi pregunta va en referencia a la resistencia de la regadera eléctrica, ¿aplica diferente garantía a la de los materiales? Sí, o sea, son totalmente productos diferentes las regaderas eléctricas versus los cartuchos de las mezcladoras. Entonces, no serían los tres meses, no tienen una garantía en sí, los productos, porque es bajo desgasto. Entonces, por ejemplo, si tú me dices, rollo, tres meses, pero si la mezcladora la tienen en un local donde hay consumo, donde todo el día están ahí abriendo y cerrando. En un restaurante. Exacto. Que no son, están diseñadas para, no para la industria, sino para el hogar, pero pues hay gente que la compra y la pone en el restaurante. Sí, la mayoría. Y entonces, si a los tres meses ya le dieron los 500 mil ciclos, pues sería muy fácil para ellos decir, ah, es que se me desgastó. Cuando en realidad sí le diste un uso de, que era para el... El correcto. Muy bien. Judith González nos pregunta, ¿cómo identificar si la grifería le queda a un tipo de lavabo tipo ovalín? Los modelos esos, Ruth. Bueno, ahí ya viene el, ¿cómo es tu ovalín? Hay diferentes tipos de ovalines. Hay ovalines que tienen, pues obviamente son redondos, pero que tienen para que la mezcladora vaya arriba. Que no trae la perforación, el ovalín no trae nada, ¿verdad? No, hay unos que sí, que traen como una, como una basecita para que pongan la mezcladora. Entonces, si tiene esa basecita, entonces sí puede traer una mezcladora como la GLM-400. Ok. Entonces, pero, si no tiene esta perforación, o sea, si el ovalín tiene que estar directamente, si el, perdón, la mezcladora tiene que estar directamente en la base, o sea, en la... En el lavabo, sí, en el mueble. Entonces, ahorita, al día de hoy, no tenemos un producto que le quede. Espérense, ahorita les muestro. Dos minutitos más y ya lo vamos a tener. Ok. Juan Carlos Ortiz Escobar nos pregunta, ¿me puedes volver a explicar la diferencia de los cartuchos de presión y el cerámico y la vida útil promedio? La vida útil son 500 mil ciclos. ¿Cuánto es? Pues, no sé, o sea, ustedes pueden ver de que, oye, somos cuatro personas en la casa, usamos la mezcladora, no sé, este, seis veces, entonces de ahí pueden sacar más o menos cuánto te duraría, que alrededor, una casa promedio yo creo que serían unos 10 años, o sea, sin que esté el niño ahí, ¿verdad? Pues, pero, ajá, pero depende mucho cuántas personas viven en la casa, cuántas veces la usan, si están todos ahí ahí, si no. Ahora, la diferencia entre los cartuchos. El cartucho de presión es como si fuera el cartucho cerámico, solo que en la parte de abajo tiene, creo que aquí tenemos un cartucho suelto, por ejemplo, en la parte de abajo tiene una laminita de metal y esa laminita de metal está en contacto con el empaque, con el resorte. Entonces, lo que hace es, cuando giras, hace que se accione por medio de la presión, entonces se hace cuenta que liberas el agua y luego cierras y obviamente el paquito se sube y entonces ya no deja pasar el agua. El cartucho cerámico, si ustedes tienen la oportunidad de tener uno o abrir una de sus mezcladoras que tengan, en el cartucho cerámico ustedes van a ver en la parte de abajo, van a ver cuando ustedes giren y cuando abran y cierran el cartucho, que se mueven dos disquitos que son de color blanco, por eso tienen que poner un poco de atención y eso es lo que permite que los dos disquitos giren y bloquean, en el caso de cerrar, bloquean el flujo o cuando giran al inverso, que se abren los disquitos, los dejan pasar el agua. Muchas gracias, Yadid. José Amador nos pregunta, ¿en las válvulas de regadera se detectó que el paso del maneral las llega a abrir solas? ¿Se corrigió? Sí, ese fue un detalle por tema del peso del maneral, porque solo era en uno y era porque se corrigió de una forma muy sencilla, lo que se hizo fue darle un poco más de toque. ¿En qué modelo es? La gr-210 cuando lo combinabas con la, con estas, que son la gr-212. Ok. Por el peso del maneral, lo que se cierra es que se abrió un poquito, pues lo que se hizo fue modificar el torque del cartucho para que necesitaras más fuerza para abrirlo. Normalmente tú al cartucho, para que se gire fácil y no estés ahí girándolo con mucha fuerza, le das un torque para que solo con cierta fuerza se pueda abrir. Pues con el peso de estos manerales, el peso era suficiente para abrirlo poquito, o sea, no lo abría, sino poquito. Entonces lo que se hizo fue darle más torque, lo que significa que necesitas más fuerza para abrir la válvula. Prácticamente la tocabas y se abría la llave, ¿verdad? Por el peso. Entonces, lo que, lo que se hizo, ustedes lo pudieron ver, es que se contuvo todos los pedidos, no se salió nada del mercado, por lo que ya estaba era muy poquito. Y se hicieron los cambios. Y se hizo la mejora aquí en plantas, se le dio más torque y se especificó para que el próximo pedido que va a llegar de este proveedor, venga con ese torque, se van a hacer los pruebas de calidad para ver que efectivamente se cumplió y ya van a ver. Pero ya está solucionado. Ya se arregló eso, ya se hizo el cambio. Exacto. Muy bien. Carlos Martínez nos pregunta, ¿se puede utilizar algún tipo de líquido para higienizar, perdón, la mezcladora? Higienizar. Me imagino que por los temas ahorita de… De, ah, por todo esto, pues mira, realmente lo que te piden aquí o lo que piden las autoridades sanitarias es agua y jabón. Entonces, con agua y jabón debería ser suficiente. Muy bien. Manuel Martínez nos pregunta, ¿las llaves de empotrar también las trabajaremos con vástago de compresión? Está un proyecto, pero todavía no es algo… Todavía no está liberado, no está. Muy bien. Manuel Maciel nos pregunta, ¿los manerales de COFLEX son compatibles con otras marcas? ¿Tienen pensado sacar exhibidores para los manerales? Entonces, cuando comentan que nuestros manerales duran 50 mil ciclos, ¿se refiere en general de todos, el tiempo de vida de todos o son algunos? Los 500 mil ciclos son específicamente para las mezcladoras, tanto, o sea, todos menos la GR-D210, como para hacerlo más claro. Más claro. Son todos menos ese. ¿Y qué mencionaba? Si son compatibles con otras marcas, los manerales. Los manerales son estándar, pero depende mucho cuál sea el maneral o la válvula de la otra marca. Porque a veces ustedes ven, ah, el mío se parece, no sé, al más clásico, ¿no? Que es el GR-D211, que es el más clásico. Por ejemplo, tú puedes tener este en tu casa, pero el que tienes en tu casa es de multivuelta, entonces no son compatibles. Entonces, tiene mucho que ver el conocer qué cartucho tienes. Entonces, este es un cuarto de vuelta. ¿Podrían quedarlas a los que son de cuarto de vuelta? Sí. ¿Qué marcas? Por ejemplo, podría ser un Rubo, a lo mejor, o un Trooper, pero no a todas. O sea, sí es mucho. Por eso, se recomienda que si vas a hacer un cambio de cartucho y es de otra marca, te lleves el ejemplo. Porque así el ferretero te puede decir si es compatible o no. Ok. Muchas gracias, Javi. ¿Pueden confirmar las presiones de trabajo, por favor? Resumir si son de alta o baja o mixta. Son de media, o sea, así, tal cual como está, son media y alta. ¿Sí? En baja podrían, porque el rango de baja es de 0 a 3, entonces podríamos estar dentro de los dos, pero, o sea, los dos kilos, pero en el de muy baja no. Por eso no se consideran de baja. Muy bien. Enrique Ibarra nos pregunta, ¿habrá en un futuro monomandos como el GLM 400 más altos? Me lo han solicitado algunos clientes. Espérense tantito. Espérense tantito. Y creo que son todas las preguntas por ahorita. Vamos a pasar a los modelos que nos trae, Jaira. Bueno. Los nuevos modelos vienen en dos etapas. Entonces, quiero diferenciarlos bien para que no esperen unos cuando todavía no lleguen. Entonces, las dos órdenes de compra están puestas y primero voy a mostrarles los de la primera etapa. ¿Cuándo llega la primera etapa? Finales de mayo. ¿Cuándo voy a poder entregar? Muy probablemente a principios de junio. Entonces, nada más como para que ustedes se den una idea, el contenedor ya viene. Estarían llegando aquí a México, yo creo que para el 15 de mayo. Y ya después se les estará comunicando por medio de servicio al cliente cuándo es cuando ya estén listos. ¿Qué productos vienen? Vienen tres en la primera etapa. Acuérdense que estamos hablando de dos etapas. La primera etapa viene el GL-D400, que es este que viene aquí. Igual viene con el cuerpo híbrido, es cuarto de vuelta, cartucho cerámico. Y este es el modelo. Este, como les dije, es el 400. Pero viene con un hermanito. ¿Por qué un hermanito? Porque también vamos a sacar una... Esta es para cuatro pulgadas. O sea, cuando tienes un lavabo de cuatro pulgadas. Pero vamos a sacar su hermanito. Que su hermanito es este... Para un lavabo que tiene los telados separados o que tiene los manerales separados. Que ese es cuando tienes un ocho pulgadas. Entonces, lo que va a contener es exactamente el mismo... La misma nariz, si se pueden dar cuenta. Y es exactamente el mismo producto porque incluso los manerales son iguales. ¿Sí? Y el cartucho del interior va a ser el mismo repuesto, el de este, que el del 400. Solo que este modelo se va a llamar GL-D400-S. La S de que son los telados separados. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se instala este? Porque a lo mejor esa es la duda. Porque este, el 400 normal, tú lo pones como cualquier mezcladora. O sea, lo pones en cuatro pulgadas y lo instalas. Quitas contra tu arcas y lo instalas. ¿Sí? Pero este viene con unas conexiones rápidas. ¿Sí? Y va a venir con su manguera. Entonces, lo que tú tienes que hacer, Sandy, lo que tú tienes que hacer, Sandy, es conectarlo muy fácilmente. Lo único que haces es lo pones, lo insertas y ya quedaste la conexión. ¿Cómo harías tú, Sandy, para conectarlo a este? Hay que conectarlo con este. ¿Lo conectas? ¿De qué forma? Pues me imagino que va igual, ¿no? A ver, no, ya me dejas tonar. Bueno, en este caso las mangueras deben de ir encontradas. Debes de formar como un herógeno. Este mangueral, en lugar de ponerlo aquí, lo tendrías que poner acá. Ah, porque si no, lo que vas a crear es un bajo flujo. Entonces, tienes el otro maneral. Y va, o sea, cruzado o... Exacto. ¿Así? Exacto. Esta es la manera correcta. Esta es la manera correcta. Entonces, pueden... Vamos a quitarle esta. Entonces, esta es la manera correcta de instalarlo. ¿Sí? Así debe de ir. Sí, porque si no, lo que vas a hacer es chupar la manguera. Entonces, se va a doblar. Así no debe de ir. Así, porque se van a... Sí, así no. Se va a empezar a chupar y se van a empezar a doblar lo que viene siendo los mangueras. Entonces, lo que tú tienes que hacer es una conexión cruzada. Cruzada. Puede ir de cualquier, este... Es que no le hicimos presión para mí. Puede ir de cualquier lado, ¿verdad? En manera... Exacto. O sea, no tienen un... Bueno, sí tienen un sentido. Qué bueno que haces esa pregunta. Porque aquí viene una etiqueta. O va a venir una etiqueta con instrucción. Ok. Esta instrucción te dice cuál es el agua caliente. Ah. Entonces, tú por eso lo conectas y ya sabes cuál es el agua caliente. Si esta es mi salida del agua caliente, tiene que ir ese manera, Ernesto. Exacto. Y esta, el de agua fría, igual aquí va a traer una etiqueta de agua fría. Sí. Ok. Ahora, aquí también hay otra forma que consideramos. Ajá. Estos, al igual que la GL-M400, se conecta directamente al conector. No es como un monomando que a veces tienen que... Que se tiene que conectar al conector para monomando, sino que se conecta uno de media normalmente en los cinco casos. Ok. Sí, porque la entrada que tiene el monomando es diferente a la de un conector normal. Entonces, este sí puede ir directo a un conector normal. Y luego, aparte, este, que es el de los talados separados, viene con una contratuerca. Esta contratuerca a veces es un poco difícil acceder a ella. Entonces, va a venir con una llave extra, que te va a ayudar a facilitar la instalación. Como, la pones y ya con esto la giras, y ya no tienes que estar metiendo tu mano aquí. Sí, a lo mejor no cabe, a lo mejor el lavabo tiene cierta. Entonces, tú vas a traer una llave, que te va a facilitar, te vas a meter, y luego... Esta ya viene en la caja con la mezcladora, la incluye, como los que traen la Allen. Sí, exacto. O sea, este va a venir con su llave para poder facilitar la instalación. ¿Dónde más van a poder encontrar esta llavecita? En la GF-M400. Estamos haciendo una mejora, que próximamente la voy a dar, porque la GF-M400 solo se puede conectar cuando tienes ocho pulgadas. Sí, la mejora que estamos haciendo es que ahora también la vas a poder conectar cuando tienes un solo espacio, un solo taladro en la taca. Y esta llave te va a ayudar. Entonces, es una mejora que viene. Y esto es amplio. Pero viene la que más te va a gustar, Sandra. La que voy a ir a comprar. La que vas a ir a comprar. A ver. Esta es una llave para fregadero, ¿sí? Pero es una llave pull-down. ¿Por qué? Porque yo voy a poder jalar. Para poder lavar bien todas las verduras. Entonces, y jalo. Entonces, esta por medio de una pesita. Que la pesita va a estar aquí abajo. Sí. Te da cuenta que tú lo que haces es, conectas por medio de una conexión rápida. Y aquí vas a poner una pesita. ¿Sí? Esa pesita la incluye el kit. ¿Y qué función tiene la pesita? La pesa lo que va a hacer es que tú la vas a colocar. Aquí va a venir una señal. Se las mencioné el siguiente. Una señal donde tú tienes que colocar la pesa. Y esa pesa, cuando tú jales el pull-down, va a subir esta manguera. Y cuando dejes de usarlo, la pesa te lo va a bajar. Entonces, así automáticamente se va a ir a tomar. Para que se guarde solo, por decir. Otra de las funciones que tiene esta, es que vas a tener dos tipos de flujo. Flujo lleno y un flujo tipo chorro, como rociador. Es tú lo único que vas a hacer, es lo que vas a picar y vas a tener el cambio de flujos. Aquí trae los botoncitos. Y aquí va a tener. ¿Qué voy a tener de repuesto? Porque este obviamente el aireador es diferente. Voy a poder cambiar toda la pieza. O sea, yo voy a quitar la manguera de aquí. Y el repuesto del aireador va a ser todo el rociador. ¿Sí? Todo completo. ¿Lo vamos a manejar? Lo vamos a manejar. En el futuro va a venir, ya que se empieza a mover el producto. Entonces, es monomando, frío caliente. Va a venir también su cartucho. Y otra de las ventajas que tiene este producto, es que no lo voy a conectar directamente a un conector. Sino que este va directo a la válvula que tú tengas o a la tubería. Entonces, pero, como ven, no son compatibles. ¿Por qué? Porque va a venir con un adaptador. El adaptador como el que vendemos aquí en Coffle. Esta medida es de... Se llama 916 y se va a conectar a medio. ¿Sí? Entonces, va a venir con un adaptador. Ese ya lo trae en su carta. Ese ya lo trae en su carta. Todo lo que te estoy mostrando viene en su carta. Ok. Entonces, viene el adaptador y se conecta directamente a la válvula. Entonces, tú tienes la válvula en tu cocina. O si no la tienes, pues tienes una... La salida del tubo, que también es de media. Sí. Y lo conectas directamente. Entonces, la verdad, las mangueras están muy largas. Entonces, tú tienes acceso a conectar a muchos espacios. A la distancia. Y ya lo vas a poder hacer. Pero, no dejando eso, también viene con una herramienta de instalación rápida. ¿Qué es una herramienta de instalación rápida? Esta ya no trae contratuertas. Entonces, ya no es como esto, que tengo que poner el chapetón, y luego tengo que poner la contratuerta, y luego se conecta al espalda. Sino que viene diferente. ¿Sí? Vamos a cortar esto. Para poderlo hacer. Ya le pusimos el candado. Ahora ya no lo puedo quitar. ¿Cómo entra? Lo que haces es, conectas... Tiene la llave de paso. Es como para apretar esa... Ajá. Pues lo que haces es, metes todas las mangueras... Las tres conexiones. Todo junto. Ok. Entonces, esto obviamente ya lo pusiste en el fregadero. Ajá. Entonces, lo conectas, y lo único que haces es hacerlo por abajo, empujas y cierras. Y ya. Y ya. No tienes que hacer nada más. Entonces, lo único que haces es empujas, cierras, y ya quedó instalado. No tienes... Nada más instalas una sola pieza, que es esta. No tienes que poner un empaque, no tienes que poner nada. Ahora, esto es para conectarlo cuando tienes un solo hold o un solo barreno. ¿Qué pasa cuando pongo el de 8 pulgadas? Bueno. Va a incluir también lo que es un chapetón. Entonces, lo pones y ya te convierte automáticamente en 8 pulgadas. O sea, tienes las opciones para solucionarlo. Y no necesitas herramienta especial ni nada, porque ya lo incluyo. Está súper bien. ¿Este qué modelo es? Este va a ser el GF-M401. Entonces, este es el GF-M401. Y viene en la primera etapa. O sea, son tres modelos en la primera etapa. Este es el primero. Este es el primero. Este es el segundo. Y el de los taladros separados es el tercero. Cuando llegan, a finales de mar y ya están en planta, podríamos empezar. Ya casi. Muy bien. Entonces, este es uno. Si tienen dudas o si quieren saber más, pueden ponerlo al final. Aquí en el siguiente break vamos a... Ahora viene la segunda etapa. Es que tenían muchas sorpresas preparadas. Déjame ayudar. En esta segunda etapa viene la que tanto están pidiendo, que es la del ovalín alto. Entonces, por ejemplo, esta es la GL-M400 y esta va a ser la GL-M400-A. ¿Sí? Entonces, es el mismo modelo, solo que una es más alta que la otra. ¿Sí? Como para que... Que es la que más o menos estaban pidiendo. ¿Se instala igual? Se instala... No, se instala diferente. A ver. Porque esta viene para conectarse con dos contratuercas y esta nada más trae una. Tiene una. ¿Qué más va a traer este? Va a traer también la propia... La llave. La llave para facilitar la instalación. Muy bien. Bueno. ¿Qué más va a traer? Esta, aparte, también se conecta por medio de la llave de control. Entonces, esta va directo a la llave de control. Trae sus adaptadores. Trae sus adaptadores y se conecta directo a la llave de control. Entonces, es frío, caliente. Y es para ovalín, para el ovalín, que no tiene la basecita que les comentaba hace rato, sino que va directo en el mueble. Por eso es más... Se pone en el mueble y ya. Esta no trae para cuatro pulgadas. ¿Por qué? Porque se supone que si tienes un ovalín, pues nada más va a un solo home, un solo taladro y que ahí está. Este va a ser, como te mencioné, el gl-m400-a. ¿Sí? Para que más o menos ustedes lo reconozcan a que son el mismo. Si se dan cuenta es exactamente el mismo, solo va cambiando la altura. Muy bien. ¿Y tenemos otra llave? Tenemos dos más. Dos más. Tres muchas sorpresas. Esta es en acabado a ser inoxidable. La única en acabado a ser inoxidable que vamos a manejar. Se pone así. Y es como la GF-M400 que te mostramos ahorita, solo que esta va a ser la GF-M402. Entonces tenemos 401 y 402. Es exactamente igual. El cartucho que ocupa esta es exactamente el mismo cartucho que va a ocupar la 401 que mostramos ahorita. ¿Qué es lo que cambia? ¿El acabado? El acabado y el rociador. ¿Sí? Es diferente. Es diferente, pero es igual, es full down. Trae las opciones para el tipo de rociador. Trae la opción de rociador, si lo quieres, tú poner mal o si quieres tipo rociador. También va a traer su pesita. Aquí lo tenemos. Y esto era lo que les mencionaba, que va a venir una señal de en dónde necesito que lo cayó el peso. Entonces, eso también es una buena opción porque cuando la estás instalando, pues tú no sabes. No, no, a lo mejor lo vas a poner equivocado en alguna otra. Entonces, esto va a traer la señal de a qué altura yo debo de colocar la pesa para que funcione como nosotros queremos. También va a venir con su tuerca de instalación fácil. Que aquí ya la trae puesta. Y se conecta directamente a también a las válvulas de control. ¿Sí? Entonces, esto es la otra opción, que es también full down. Y este acabado de hacer un exiladero, la única que vamos a poner en los exiladero. Y en precio decías que no se eleva tanto a comparación de los otros. Comparado con el, obviamente estos son más caros que los que ya tenemos, o más alto. Pero comparado con lo que hay en el mercado de ofertas similar, está muchísimo más abajo. Muy bien. Está precioso. Y. Fácil de instalar, eh. Digo, traes todas las imitaciones aquí, todas las herramientas. Entonces, bien, bien rápido. Y ahora viene una diferente, que ahora, que a lo mejor esta vamos a hacerla en un combo. Y a él, sincero Mauricio, nos dirá. Para esta, ¿qué le notas de diferentes? A ver. Trae dos manerales, ¿no? Son dos manerales. Trae dos manerales. Y son diferentes. ¿Por qué trae dos manerales? Porque esta la vas a poder conectar a tu filtro bajo tar. Ya no vas a tener que perforar tu taja. Y ya no vas a tener que poner el garfio adicional o comprar bifería adicional para eso. ¿Qué es lo que haces? Pues bueno, el maneral de este lado es para agua fría y agua caliente. Entonces, abres agua fría y agua caliente. Y de este lado, abres tu filtro. Entonces, siempre lo vas a tener conectado y lo vas a tener en bajo tar, ya no lo vas a ver. Sí, sí, yo voy a sacar un vasito para darle a los niños, no sé, activo mi filtro y ya saco mi agüita normal. Si lo voy a usar para lavar las verduras, que a lo mejor no necesito instalar el filtro, pues lo cierro. ¿Cómo lo haces? De este lado tienes tu aireador y que este aireador viene con dos flujos diferentes. ¿Por qué? Porque si yo lo quito, el agua del filtro nunca está en contacto con el agua normal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene una manguera exclusiva para el filtro. Ahí cae el agua cuando tú activas el filtro que tienes instalado. Y tiene su propio espacio en el aireador. Entonces, nunca está en contacto con el otro material. ¿Sí? Entonces, tú tienes agua con filtro y agua normal. ¿Cómo lo instalo? Bueno, la instalación es exactamente la misma. Tengo, también va a incluir la tuerca de superfácil de instalación. El filtro se conecta igualmente a la válvula de control. Trae adaptadores. Pero, esta no es pull-down, no se puede porque no vio el filtro. Pero traigo el adaptador para conectar el filtro. ¿Sí? Entonces, tú aquí te conectas ya sea a nuestro conector para el filtro o bien directo a las conexiones que ya vienen en nuestros filtros. Sí, ya las vienen. También son compatibles para los otros filtros del mercado. Entonces, no hay ningún problema. Entonces, lo haces es, ¿qué ahorras? Pues, te ahorras el de medio del otro garfio ahí para un taladro. O sea, si la compro y ya tengo en mi cocina instalado un filtro que no es de los de nosotros que ya lo tienen, es compatible. Es compatible. Entonces, es acabado cromado. Y también, igual que las demás, puede ser para un solo taladro o para dos taladros. ¿Cuándo llegan estas? Que son la segunda etapa. La segunda etapa yo estimo que llegue para finales de junio o mediados de junio. O sea, para el segundo semestre del año ya deberíamos ir. Pues ya, falta. ¿Vas a tener exhibición? Bueno, sí, ya estamos pensando en común, en el exilio. ¿Alguna duda que tengas? ¿Cuál te enamoró más? Ay, pues la cromada me súper encantó, pero todos los modelos están, están muy, y fácil de instalar. Fíjate, eso es algo que me, que me agrada porque no necesitas, a lo mejor en ocasiones un técnico para que vaya y te instale, pero están muy padres. Entonces, pues chicos, vamos a hacer un break. Tienen cinco o tres minutos para que tengan preguntas respecto a los nuevos modelos y Yaira ahorita regresando nos va a ayudar con las dudas. Vamos a estar igual conectados, pero en receso. Entonces, ahorita, ahorita volvemos. Ok, ya regresamos y tenemos algunas preguntitas. Norma Sandoval nos pregunta, ¿Las mezcladoras de COFLEX pueden participar o ser consideradas para ecotecnología o hipoteca verde? Sí. ¿Entran dentro de...? Sí, todos, tenemos los certificados para casi todas las que ya actualmente están. Pueden entrar en la página de COFLEX, en el área donde están los certificados, y ahí pueden encontrar esa información. Se tienen que estar actualizando anualmente, pero es algo constante, y entonces todos entran como ecotecnología. Ahí los pueden ver los modelos. Bien, es una ventaja también, ¿verdad? El certificado está, y también, por lo mismo que ya tengan que ser certificado, en las cajas va a venir la información para esa certificación. Muy bien. Otra pregunta, en cuestión de garantía de las mezcladoras, ¿cuáles son los parámetros para hacerla válida? La garantía, si ustedes pueden ver en el texto de la garantía, todas las garantías son por defecto de fabricación, ¿sí? Entonces, todo aquello que pueda ser considerado un defecto de fabricación, ahí es donde aplica. ¿Qué garantías tenemos? Tenemos 5 años o 10 años, dependiendo del modelo. Bueno, ¿cómo puedo saber yo si aplica o no aplica? Pues, por ejemplo, Sandy limpió su mezcladora con ácido, pues no aplica la garantía, ¿verdad? No lo haga. Bueno, si tú pusiste la mezcladora y no hiciste nada, ya el medio, ya se te empezó a corroer o no sé, pues ya ahí es donde aplica. O, por ejemplo, si te empieza a salir una burbuja en el cromado y no hiciste nada, pues también aplica. Entonces, tienes que saber como que distinguir cuándo podría ser algo, porque algo pasó en el proceso de la fabricación del producto para hacerlo, ¿no? También depende del uso o dónde lo instales, como lo que comentabas de los ciclos, que si lo van a instalar en un lugar donde está, se usa diariamente más de lo normal que en una casa, pues sí, ahí no. Exacto. ¿Verdad? Y otra pregunta es, bueno, va de lo mismo, ¿cuántos años de garantía tienen estos nuevos modelos? Los seis nuevos modelos tienen 10 años de garantía, porque todos entran dentro de la segmentación de la serie 400. Ok, Manuel Velázquez nos pregunta, ¿no quedó muy claro cómo se instala la de 8 pulgadas en los orificios? Bueno, entonces, tú tienes las 8 pulgadas, entonces tienes el taladro central, en ese taladro central colocas el garfio solito, ¿cómo lo instalas? Pues como cualquier otra mezcladora, quitas la contratuerca, quitas el, ¿cómo se llama? la basecita, la tuerca y la pones. Entonces, como quien dice, te queda instalada así, ¿sí? Y luego, cada uno de los minerales se instalan en ese sentido, ¿sí? Entonces, basecita, ¿sí? Entonces, se me lleva así. Dame otra manera para ponértelo. Entonces, nosotros tenemos, pues, esto se veía así. Así debe de quedar, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a instalar? Por debajo, así se va por arriba. Por debajo, lo que yo tendría que hacer es, conecto la manguera. Ok, va cruzada, ¿verdad? Yo conecto este aquí y este lo conecto acá. ¿Sí? Entonces, así es como se vería por abajo. Sí, va a quedar así. Se queda así, pero tú por abajo vas a ver esto cruzado así. Claro que siguiendo las indicaciones de la ciencia. Sí, siguiendo las indicaciones viene el instructivo, en el instructivo viene el dibujo, así es más fácil. Muy bien. Otra pregunta del señor Silvanos. Dice, ¿cuál es el modelo OSKU de la mezcladora para fregadero con opción para filtro? Que creo que fue la última que mostraste. Sí, el modelo es el GF-M450. No, sin 450. Todos queremos eso. José de Jesús Marquina nos pregunta, ¿esos modelos nuevos con qué presión de trabajo funcionan? Todos son igual, son presión media y alta. Muy bien. Otra pregunta que tenemos es, ¿cuántos años de garantía en la de acero inoxidable, perdón, y también los otros modelos cromados? Dijiste que todos son... Diez años contra defecto de fábricas. Ok. Una pregunta más, ¿cómo se pueden cambiar las conexiones que ya traen su conector que va directo a la llave angular? Te la voy a... ¿Cómo se pueden cambiar las conexiones que ya traen su conector que va directo a la llave angular? ¿Cómo se pueden cambiar las conexiones que ya traen la llave con su conector? Perdón, que ya traen su conector que va directo a la llave angular. O sea, lo que quieres saber es, por ejemplo, un repuesto de nuestros productos. Eso ya lo tendríamos que ver. Muy probablemente, a lo mejor tendríamos que tener el repuesto, pero eso ya tendría un tiempo... O sea, ahorita todavía no tenemos los repuestos esos. Primero hay que venderlas. Y luego el periodo de vida útil, que debería ser más de cinco años, que no te falle. Entonces, esto ya se verá después, ya tendríamos que tener los repuestos para eso. Ahorita en primera etapa, pues nada más es el cartucho y eso. Muy bien, gracias. Hugo Guerrero nos pregunta, para los nuevos lanzamientos, comenta que van a tener un precio más alto por el tipo de producto que son o segmento. ¿En dónde podemos situarnos contra la competencia, verdad? ¿Estamos arriba o debajo en la relación del precio? Tendría primero que ver quién estás considerando como competencia. Pero, modelos similares, incluso algunos como DICA, o algunos modelos. Porque acuérdense que estamos hablando de que Rubo tiene modelos desde los 200 pesos hasta los 3,000 pesos. DICA está en el mismo sitio, UREA a lo mejor tiene precios de entre los 600 a los 3,000 pesos. Entonces, depende mucho del modelo. Comparando similar con similar, nosotros estamos por debajo o en el promedio. Por ejemplo, si ya me voy a un NELBEX, pues sí estamos dos veces abajo o más. Pero sí es mucho que ver cómo vamos a estar. ¿En qué segmento? Nos seguimos ubicando en el segmento medio. No estamos subiendo de segmento a pesar de que traemos modelos que podrían estar en el segmento alto. La verdad es que los precios con lo que hay en el mercado, en el mismo segmento, en algo similar, están muy accesibles. Muy bien, muchas gracias. Yadi, Ángel, Alejandro Uribe, perdón, nos pregunta, ¿a partir de cuándo estarán disponibles estas nuevas mezcladoras y cuándo llegarán nuestras muestras? Las muestras lo tendrían que ver con servicio al cliente. Y cuando llegan, pues bueno, la primera etapa, que fueron los primeros tres que mostré, estarían llegando para finales de mayo. O sea, para venta ya disponibles serían principios de junio, mediados de junio. Y la segunda etapa, que es donde viene la de filtro, estarían llegando aquí, yo creo que a finales de junio, mediados de julio. Ya casi, ya, tratamos un poquito para tenerlas. Otra pregunta, ¿vamos a tener repuestos de las mangueras de las Monomando con regadera? Ya que en el mercado luego no tienen. Me imagino que son las que tienen estas. ¿Pero mencionabas regadera? Me imagino que son las Monomando con regadera. Bueno, ahí no tenemos Monomando con regadera, pero si te refieres a las Monomando con regadera, sí, fue a lo que comenté, que posteriormente se estará planteando esa solicitud. Sí, yo creo que son estas las que traen. Otra pregunta de Martín Gutiérrez, ¿la instalación para las mezcladoras de fregadero también será con las mangueras cruzadas? No, ahí ya no es necesario. Esta de las mangueras cruzadas es porque las mangueras están muy pequeñas, o sea, bueno, están cortitas porque no puedes tener mucho espacio allá abajo. Entonces, si tú las conectas así directamente, lo que puedes hacer es provocar que se chupen. Ustedes ya han visto ese efecto en algunos comentarios. Y no va a pasar el... Exacto, entonces va a reducir mucho el truco del agua. Entonces, por eso no se recomienda que se instalen así, porque pues va a ocasionar eso y se recomienda que la naturaleza es esta. Pero nada más en estas. ¿Por qué? Porque estoy conectando arriba, las otras están conectando abajo, entonces no es necesario. Muy bien. Miguel Alejandro nos pregunta, ¿las mangueras de Monomando que manejamos serán compatibles con los nuevos modelos? Las que ya tenemos, yo creo, en nuestro catálogo. No, no necesariamente, porque las que tenemos son más cortitas y estas, si las quieres cambiar, serían más largas. Ok. ¿En algún momento tendremos vástagos universales? No hay vástagos universales porque muchas veces hay compañías que diseñan sus propias refacciones. Entonces, por ejemplo, si yo no quiero que tú, o sea, si yo quiero que tú me compres mi refacción a mí, pues obviamente yo voy a diseñar mi calidad para que solo entre mi baja. Mi refacción. Entonces, porque tiene mucho que ver cómo estuvo diseñado el producto. Entonces, hasta nosotros, entre las mezcladoras que ya tenemos y las que van a venir, los cartuchos no son iguales. ¿Por qué? Porque la estructura, lo de adentro, es diferente, entonces no son compatibles. Ok. Muy bien. Si llegara a tener fuga en la manguera negra que va en la llave, ¿va a haber algún repuesto? Sí, es lo que se está contemplando. Muy bien. Y una última. Si podríamos repetir, por favor, el modelo de acero inoxidable. GF-M402. Acuérdense que todos tenemos un conceptivo, entonces nosotros tenemos serie 400, serie 300 y serie 200. Entonces, como ya les he explicado en las capacitaciones, es G de grifería, F de fregadero y luego el guión. Este es monomando, entonces sería la M de monomando y es serie 400. Entonces, M, 4 y el consecutivo. Ya tenemos 400, sacamos la 401 y esta es la 406. Muy bien. Pues son todas las preguntas, ya dirá algo que quieras agregarle a los chicos para que sea más completo, concretar o terminar la sesión. Pues mira, nada más es que estén seguros de nuestros productos. Todos nuestros productos son probados 100% contra fugas y boteos. Por eso, incluso muchos ya vienen armados y preferimos que ya se venda así para evitar que por un mal ensamble del cliente, luego esto venga a reproducir aquella, ¿sabes qué? No sirve, sino que nuestros productos todos son probados al 100%. Entonces, pueden estar seguros de eso. Y pues es calidad cópica. Pues bueno, entonces estamos en espera de que lleguen los nuevos modelos. Y ahí ya te agradecemos mucho. A ustedes también muchas gracias por estar con nosotros, por su tiempo. Y pues ya terminamos. Agradecemos a nombre de todo el equipo. Y pues que tengan muy bonito, muy bonito fin de semana. Y estén en espera de los siguientes webinars. Porque vamos a tener más sesiones para estar aquí con nosotros en Hablemos del Producto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!